Segovia es una ciudad de cine, no desde 2008, que está la Segovia Filofis, sino desde mucho antes. Todos tenemos memoria de rodajes míticos de Sofía Loren, las fotos de Cándido, por ejemplo, con actrices. Todo eso está recogida en dos rutas muy interesantes que tienen folletos por si alguien quiere hacerla de modo individual y que, por supuesto, están a demanda para grupos. Promocionamos la ciudad, pero también hay un peso en la economía de la ciudad. Hay extras, el impacto no es demasiado en restaurantes, porque suelen venir con su catering. Pero, de cualquier modo, calculamos que entre el peso, según el año, por los números que hemos hecho, estará entre las 100 y 150.000 euros anuales que deja la Filofis. Segovia Convención Buró, la oficina de congresos. Hay una larga historia, hubo un primer tanteo de crear una oficina de congresos específica en este modelo público-privado, con empresas de la ciudad, pero fracaso. No duró, yo creo que poco más de un año. El Segovia Convención Buró, tal y como lo conocemos ahora, se creó en 2009 y entramos en la red que promueve la FEMP del Spain Convención Buró en 2016. Es decir, tenemos una internacionalización a través del Spain Convención Buró desde 2016. En el primer semestre hubo 7.270 delegados. Si multiplicamos por el gasto medio de la persona que viene a un congreso, a un viaje de incentivos, a un fan trip, a un press trip de 103,58 euros, da que en el primer semestre el Convención Buró, digamos, dejó, promovió dejar en la ciudad un millón 506.000 euros. Del junio aquí ha habido 30 eventos más, bien sean convenciones, bien de mayor o menor formato. Bueno, jugando con estos números del primer semestre, haciendo una simple regla de tres, si 7.000, si 70 o 60 congresos, si 60 eventos dejaron un millón y medio, 90 eventos dejan X. Pues esa X da en torno a los 2.300.000 a fecha de hoy. Gracias por ver el video.